Hola, mi nombre es Juliana Castellanos Díaz, soy comunicadora social y periodista, tengo una especialización en políticas públicas para la igualdad en América Latina y soy magíster en comunicación. Soy docente de periodismo en el programa de comunicación social y periodismo y además dirijo la unidad de investigación periodística, un espacio muy interesante en el que hacemos investigaciones o trabajos periodísticos de largo aliento y cuyos resultados finales son narrativas transmedia. Tengo 20 años de experiencia como docente y periodista y además soy consultora en narrativas digitales para organizaciones nacionales e internacionales.